Acompáñame a colorear a ansiedad y vean como pueden ver yo ya tengo mi boceto estructurado aquí ya viene toda la parte de el color vean ahí estoy marcando todo lo que viene siendo su cabello de esta forma y bueno pues el trazo lo voy a subir también como lo fui haciendo paso a paso en otro vídeo es decir toda la parte del boceto solamente que quise adelantar porque yo sé que a ustedes les gusta esta parte de los colores que se vaya viendo increíble el personaje ahí estamos marcando todo todo su cabello de esta forma de color naranja lo estoy trabajando con unos plumones de acrílico que en este caso son unos posca pero si tú no tienes posca lo puedes hacer con color lo puedes hacer con cualquier otro plumón no importa lo que sí importa es que te pongas a practicar para que te vayan saliendo espectaculares todos tus dibujitos y vean ahí ya vamos terminando de rellenar parte del cabello después vamos a hacer la boca es una parte importante que les quería comentar que cuando ustedes empiecen a dibujar un trazo o algún personaje es importante que primero empieces a marcar toda la parte del color para después al final remarcarlo con un contorno de color negro que en este caso lo estoy haciendo de esta forma vean estoy rellenando aquí la parte de sus manos con los plumones pero ya tengo mi estructura o mi boceto que esa es una parte fundamental para que te pueda quedar mucho mejor el dibujito después de esto vamos a ir marcando parte de su ropa de esta forma con estas líneas que van de color naranja aquí de este lado también lo vamos a ir haciendo para que el dibujito se vaya viendo espectacular ahí vamos a hacer parte de la mano de esta forma y después vamos a trazar una línea para formar sus pantalones ahí lo estamos rellenando de color café y de este lado también es importante también respetar las líneas como tú lo puedes ver ahí yo estoy respetando todas las líneas que al final se van a rellenar todas pero si es importante tener una guía para que no te quede chueco el dibujito vean ahí estamos marcando parte de las botas después de este lado también y después vamos a continuar con la parte de las cejas las cejas van igual de este mismo color un color café una vez hecho esto vamos a empezar con los ojitos simplemente va un contorno de color verde y ahora si viene la parte importante que te comentaba al inicio al final vamos a empezar a remarcar todo el contorno de color negro y vean nada más esto te ayuda a que resalte mucho más el color de tus dibujos y además ayuda a hacer los trazos más perfectos ahí hacemos un ojito de este lado uno más de este otro y después un círculo al centro del ojito y con un círculo afuera del mismo para que se vaya viendo espectacular ahí después de esto vamos a ir marcando todo el contorno de la boca pero también es importante que vayamos haciendo el cuello sus manitas de este lado ahí bajamos una línea de este lado sacamos su mano de este otro y bajamos hasta este punto después vamos con las botas también las vamos a remarcar hasta llegar a esta línea después vamos a hacer el pantalón y el cierre ahí va quedando su manita y vamos a ir marcando estas líneas que van a ser parte de la mano vean ahí quedó ya vieron qué padre y qué bonito se va viendo este dibujito la verdad me está gustando se está viendo espectacular como siempre les digo hacemos el contorno de la mano y una parte importante que también va a resaltar en este personaje es la boca como se pueden dar cuenta los dientes van de una forma que al final les coloque un poquito de color blanco para que se vean mucho mejor y resalten más ya que ahí como que no me estaba gustando del todo bien como se veían los dientes pero bueno yo continué haciéndolo y dije al final vamos a esperar a ver cómo se ve toda esta parte ahí vamos a remarcar todo el contorno de este lado y bueno pues ahí yo pensé dije pues creo que ya quedó vamos a colocarle la firma pero como les dije no me faltó el colorcito blanco para los dientes y vean qué hermoso personaje no olvides suscribirte y darle like y y y y y y y